Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. El día de hoy les traigo un nuevo video y es que en esta ocasión lo están viendo. Tenemos una caja entera de Kinder Sorpresa. Y bueno, nada, vamos a abrirlo y vamos a ver las sorpresas que tiene. Esta caja me la compró, me la regaló un colaborador foráneo. Así que le vamos a agradecer muchísimo. Me pido que no revelara su nombre para que no tenga problemas con la CIA, pero bueno. Me siento poderoso. Son 12 Kinders, así que vamos allá. Esperen que ordeno esto. Desde que tenía 8 años que soñé esto, así que vamos a ver. Vamos a abrir el primer Kinder. Vean qué bonito. Está un poco duro. No lo vamos a comer, así que... Lo vamos a comer en cámara, ¿no? A ver, ¿qué es esto? ¿Y por qué vino doblado? ¿Es un avión? No sé si se puede armar... No, ¿qué es esto? No sé. A ver, denme un segundo. A ver, a ver. Es un avioncito. Con su base. Y tiene las... Turbinas, creo que son de cartón. Pero... Ensamblarlo es bastante complicado, así que... Ahí va el primer juguete. Segundo Kinder. El primero... Fue, no sé, raro. Y están un poquito... Duros. Supongo que por estar en mucho tiempo... En condiciones climáticas desfavorables. Vamos a abrirlo. Oh, este juguete es interesante. A ver. Vamos a ver. No, no hay mucho que armar realmente. Es una balanza. Y hay dos monitos. Que tienen que ir en la balanza. Y se van a la mierda. Pero vean. Tercer Kinder. Sorpresa. Los dos primeros fueron... No sé si es raro, pero muy complicados. No sé si me está gustando que sean... Ah, este está bueno. Miren, ni siquiera lo tengo que ver. Dios. Vamos a hacerlo más simple. Así. Ah, primero iba el cuerpo. Menos mal que dije que sabía cómo armarlo. Es difícil filmar esto. Sí, pero vale la pena. Miren, qué genial. Este sí me gusta. Este está buenísimo. Tengo a León, creo. No sé a dónde, pero está por ahí. Cuarto Kinder Surprise. Vamos a ir abriéndolo. Qué peneo. Qué se supone que son estos. A ver. A ver. I don't understand. Pero están pegadísimos. Ah, tienen como un pegamento. Creo. Para pegarse en cualquier lado. Son como astronautas. Y va el cordoncito. Vamos a dejarlos así para que no se les quite el pegol. Seguimos abriendo Kinders. Este está duro. ¿Qué es esto? A ver. Si nos puedo armar por... Por lógica. Esto va acá. Estoy segurísimo. Pero tiene trampa, miren. Cos de puta. Y esto va... Acá. A ver. ¿Dónde va lo amarillo? Ah, lo amarillo es para... Como un pescadito. Y tiene ojos. Vamos a intentar ponérselos... A los ojos. Siempre fui malo para pegar stickers. Va a quedar terriblemente bizco. Como yo. Es una... Parece una serpiente, ¿no? Por cómo hace la boca. Lindo juguete. Normal. Abriendo Kinder Surprise. A ver qué me toca. Ya tengo que limpiar la mesa. Por si sale algo demasiado armable. Por ahora son cosas armables. Así que... Este se ve interesante. Es un robot, supuestamente. Bueno, averiguaré cómo armarlo, supongo. Ok. Creo que ya sé. Esto... Tiene que ir... Esto es como un tractorcito. Si se fijan. Si enfoca la cámara. Esto es como un tractor. Y esto... Y esto... Ven acá. Va así. Y esto va... Acá, creo. Y esto... Se tendría que unir a esto. Y es un Megasword. No sé si vieron algo de la transformación épica. Si les interesaba saber cómo quedaba con stickers. Ahí está. El Megasword. Vamos con el séptimo Kinder. Bien, era intuitivo. Y tiene la carita del explorador pegado. Vamos a pegarlo, pero fuera de cámara. Bueno. Raro se ve. Qué sé yo. Pero bueno, es un explorador. Bien. Quinto... Ah, no me acuerdo qué número de Kinder es. Y no quiero contar hoy, así que... Que sea uno de esos animales. Sí. Sí. Bueno, no es un animal de la misma colección que la otra, pero es un animal, en fin. Vamos a poner esto acá. Esto acá. Y le falta algo, ¿no? Ah, miren. Mueve la cabeza. Yup, 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 yup. Tenemos... A ver, reenfóquese. Dos animalitos súper geniales. Vamos con otro Kinder porque me olvidé de hablar. A ver si traigo un coche. Vean esto. Creo que ya me vino armado, ¿no? Esto va a ser más complicado de lo que pensé. Ah, no vieron nada. Bueno. No voy a repetirlo. Y ahí está el cochecito. ¿Cuál es su gracia? Que es como los dibujitos animados cuando no querían pisar a alguien. Y así, up, y va así. Bastante genial, diría yo. Si a alguien le interesaba cómo quedaba con stickers, pues queda así. Una pequeña mejora. Porque, ahí está. Bien. Últimos. Tres Kinder Surprise. Vamos a ver qué onda. Bien. No. 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 Vean, sería el mismo. Póngase ahí. Y esto va acá. Tengo las manos torpes. Estoy temblando. Vean, en 12 Kinder me tocaron dos iguales. No me creo que de 12 Kinder ya me hayan salido repetidos. Pero bueno. Esperemos que sea el único. Chingada madre. El mismo. Quieren ver qué es esto. Puse es esto. Cómo se enfoque. Repetido. Ja, ja. Últimos. Bueno, último. Y se acaba la magia. Se acaba la diversión. Se acaba la felicidad. Y este Kinder está duro. Vean esto. No es para armar. Vean. Luego de 12 Kinders, ¿qué hemos aprendido? Pues nada, la verdad fue espectacular poderlos abrir. Salvo por los repetidos, maldita sea. Pero la verdad, la calidad de los juguetes fue bastante bien. Si tuviese que elegir a mis favoritos son estos. El Megazord de acá, porque al menos tiene originalidad. Esta cosita. El cochecito. Y uno de los exploradores. Bastante bien. Bueno gente, espero que les haya gustado. Si es así, den like, comenten, compartan. Ojalá me hubiese tocado este. Y den like. Si quieren que abra 12 huevos Kinder sorpresa para nena. Den like. Si llegamos a los 250.000 likes, abra una caja. Si, 250.000. ¿Van?